Por el aire que respiró y la luz de nuestro sol Por el verde de los bosques y el perfume de la flor Por los sueños escondidos en tu niño interior Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar Solo busca una razón, solo busca una señal Abre tu luz, abre tu sol, abre tus alas y el corazón Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón Por la paz del mundo entero y el amor multicolor Por mis padres, por tus hijos porque somos hermanos Por los niños del planeta, la esperanza y la ilusión Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar Solo busca una razón, solo busca una señal Abre tu luz, abre tu sol, abre tus alas y el corazón Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón Oye, 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 oye Por África, Europa, Asia y Oceanía Por todas las razas, Latinoamérica unida Oye, 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 oye TIKI VARAHHI TOO PÉ CHOOPÉ TOOTERA Vamos a gente no la sale Hey, oh, hey, oh Años que pasará en siempre con el so Mesmo yo, de yo, de yo Ay, oh, hey Vamos a gente no la sale Años que pasará en siempre con el so Ay, oh, hey, oh Hey Hey Gracias por ver el video.